La Fiscalía de Ecuador procesará con cargos por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto de un grupo de encapuchados armados a un canal de televisión en plena transmisión en directo, según informó el martes en un mensaje en redes. Los antisociales ingresaron armados a las instalaciones de TC Televisión y retuvieron a personal del medio de comunicación. El hecho criminal no dejó víctimas mortales, indicó el Ministerio Público horas después del episodio violento sin precedentes, que sucedió tras una nueva secuencia de ataques en varios puntos del país. La audiencia de formulación de cargos, según indicó la Fiscalía, se celebrará en unas horas. El Código Penal Ecuatoriano contempla penas de 10 a 13 años por terrorismo. El Código Penal Ecuatoriano contempla penas de 10 a 13 años por el asalto de la